Buenos días a todos, vamos a ser muy concisos en la presentación de las tarifas del Servicio Público de Aseo. ¿Cómo se construyen? La entidad que tiene el marco tarifario que nos regula es la crea de la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento Básico a través de las resoluciones 351 y 352 del año 2005 y por supuesto la aplicación de la metodología es vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos. Es importante aclarar que la prestación del servicio le cuesta lo mismo a todos los usuarios residenciales, estratos 1 a estratos 6. Vamos a ver en dónde están las variaciones. Para ser bastante didácticos tenemos que hay un cargo fijo y un cargo variable. El cargo fijo se les cobra tanto a las personas o precios desocupados como a los ocupados y el cargo variable a los ocupados. La tarifa de referencia es la suma de estas dos en los usuarios del estratos 4. ¿Por qué? Porque ni subsidian ni tampoco contribuyen. Aquí tenemos el costo de servicio donde se les suma o resta para efectos de subsidios o se les suma para efectos de los sobreprecios o de las contribuciones, lo que nos arroja la tarifa. Ahora vamos a ver cuáles son los componentes que se cobran en cada uno de estos dos cargos. El cargo fijo. La regulación tarifaria establece tres costos. El costo por comercialización, el costo por el barrio y el costo por el manejo del recaudo fijo. Perdón, doctora. Segundo llamado a la parte izquierda para el orden y en el tercero voy a pasar por la pena de pedidos que se retiren. Segundo llamado. Continúe, doctora. Estos son los tres costos que nos regula la CRA para la parte fija. El primero son pesos por suscriptor. ¿Aquí qué se cobra? Se cobra la impresión y distribución de facturas, se cobra la gestión social, las campañas que se hacen en los diferentes barrios, se cobra el manejo del SUI, que es el sistema de información de la superintendencia, se cobra la actualización de catástrofe de usuarios. En el barrio. En el barrio se cobran todos los kilómetros que se barren. La cantidad de kilómetros depende de las frecuencias de barrido que establece el PEGIS del municipio. El PEGIS nos dice que las zonas residenciales se deben barrer tres veces por semana y las vías principales se deben barrer diariamente. Esto nos da la suma de kilómetros que se barren y se distribuyen entre todos los usuarios. Y el costo de manejo del recaudo fijo que se da en pesos por suscriptor es el costo de la cartera y la gestión de la misma que se debe hacer. Este costo fijo total, pesos por suscriptor, hoy en día está en 5.125 pesos. Es importante recordarles que este cargo no pagan tanto usuarios desocupados como ocupados. Los desocupados, esta es la única porción que pagan. Bueno, este es el tema de que los kilómetros depende de las frecuencias establecidas en los PEGIS municipales que ya se nos había comentado. Ahora vamos a hablar del cargo variable. En el cargo variable tenemos tres costos que regula la condición. El costo de recolección y transporte, el costo de exposición final y el costo también de manejo de recaudo por estos dos, al igual que el cargo anterior. Estos costos también nos los da la regulación. Hoy en día, en pesos por tonelada, estamos en 109.397 pesos por tonelada. ¿Cómo se calcula esto al usuario? Es importante notar que otro costo que está en la parte variable es tramo excedente, pero en Cúcuta no aplica porque nuestro centro de hoy no está a más de 20 kilómetros del relleno sanitario. De esta manera calculamos las toneladas dispuestas por suscriptor. Todos los vehículos se pesan debidamente en el relleno sanitario, el cual también está vigilado por la superintendencia y las hacen las respectivas auditorías. Este peso se distribuye entre todos los suscriptores. Es importante aclarar que la regulación contempla que los estratos 1, 2 y 3 consumen un 95% o producen un 95% del total de toneladas de referencia. ¿Y cómo se calculan las toneladas por cada suscriptor? Se calcula con el promedio de los últimos cuatro meses. Ejemplo, para el mes de enero, 1.550 toneladas se tuvieron que promediar desde septiembre hasta diciembre la producción de toneladas. Para el mes de febrero, 1.571 toneladas se promediaron desde octubre hasta enero. Y para el mes de marzo, 1.647 toneladas se promediaron las toneladas desde noviembre hasta febrero. De esta manera se calculan las toneladas por medio mes y se dividen entre todos los suscriptores. Ahora vamos a ver qué tienen que ver los subsidios y las contribuciones, que aunque yo sé que la gran mayoría lo conocen muy bien, solo lo vamos a refrescar. Los máximos subsidiables, los máximos porcentajes subsidiables para el estrato 1 que establece la norma es el 70%, para el estrato 2 el 40% y para el estrato 3 el 15%. Los porcentajes que tenemos aprobados en Cúcuta es para el estrato 1 el 23%, para el estrato 2 el 8%, para el estrato 3 el 3.2%. Y las fuentes sí son las que vemos acá. En este momento es importante que se haga conocimiento de todos, que en promedio un mes acero urbano genera un superávit mensual de 120 millones de pesos que gira al municipio muy cumplidamente. En el caso de Proactiva, Proactiva en su zona es deficitario y creo que está en un promedio como de 100 millones de pesos. Es 100, ¿verdad? En este caso siempre hay un sobrante más bien en este equilibrio, está muy bien dimensionado e incluso se los dejo como beneficio de inventario que pudieran incluso pensar en mejorar este subsidio del estrato 1 en el tema de aseo. ¿Cómo actualizamos esos costos? Entonces, tenemos un ajuste por productividad, que son estos porcentajes que vemos acá por cada uno de los componentes. Se supone que nosotros debemos ser cada año mucho más eficientes, entonces el gobierno a través de su regulación nos castiga la tarifa, nos baja en barrido y limpieza un 0.25%, en recolección y transporte un 0.50%, en disposición final 0.50% y en comercialización 0.50%. Y las actualizaciones se hacen cada vez que estos índices que vemos acá acumulan el 3%. Básicamente, esa es la manera como se construyen las tarifas del servicio de aseo. Cualquier inquietud, pues estamos a la orden para solucionarlas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.